¿Galilea Montijo sospecha que ya no le renovarán su exclusividad y hace un drama? Bien dice el dicho que todo por servir se acaba. Y así es el caso de Galilea Montijo, quien luego de más de 20 años como conductor estelar de hoy, por fin estaría a punto de quedar fuera del matutino, pues a la producción le urge buscar nuevos talentos, más agradables y menos escandalosos. Según confesó la misma Galilea Montijo, su contrato de exclusividad con Televisa termina este 2023 y hasta el momento no hay planes para renovarlo, así que la presentadora ya se encuentra siendo tremendo berrinche, pues ahora quiere que le aseguren el trabajo por unos años más. Hace poco, Galilea Montijo mencionó ante los medios de comunicación que ella era consciente de que todos los ciclos llegan a su fin, pero aseguró que aún se considera uno de los grandes pilares del programa hoy, el cual no sería posible sin la mancuerna que ha hecho con su comadre Andrea Legarreta. Y es que según circuló el rumor, hace unos días los altos ejecutivos de la televisora hablaron con Galilea para anticiparle que posiblemente se quedará sin trabajo a finales de año, pues ahora que las televisoras le quieren hacer competencia a las plataformas digitales, Montijo no encaja en los gustos del público joven. Pero Gali no se quedó de brazos cruzados y aprovechó su encuentro con los ejecutivos para hacer una de sus escenas, las cuales, a decir de sus más cercanos, son una de sus especialidades, así que la también actriz les rogó que no la despidieran, pues ella no se veía en otro lugar que no fuera Televisa. En medio de su berrinche por seguir perteneciendo al programa matutino, la Gali mencionó que sería muy difícil para ella dejar el programa hoy, y que a pesar de que entiende que hay ciclos que se tienen que cerrar, también puso como pretexto que ella se ha dedicado en cuerpo y alma a su trabajo como conductora. Cabe recordar que la ex presentadora de Pequeños Gigantes inició su carrera en la televisión mexicana en 1991, y desde ese momento no ha dejado de estar presente en programas de concursos y telenovelas, las cuales han sido muy poco exitosas, debido a la mala preparación actoral de la originaria de Jalisco. Cabe mencionar que hace algunos meses dijo Montijo que estaba buscando nuevas oportunidades laborales en Estados Unidos, debido a que quería pasar más tiempo con su marido y su hijo, quienes desde hace varios años viven en el vecino país del norte. Pero ahora que Galilea aparece hasta en portadas de revistas para caballeros en África, no quiere dejar su carrera en México, pues sabe que en Estados Unidos únicamente será una conductora del montón, mientras que en México es uno de los rostros más populares de la pantalla chica, así que la Montijo no está dispuesta a perder su exclusivo lugar ni su millonaria paga. Sin importar los berrinches que Galilea Montijo haga, no le queda más que esperar para conocer la decisión de los altos mandos, porque todo apunta a que Gali se está quedando sin palancas dentro de la empresa que la vio nacer. Esperemos a que pasen los meses para ver si por fin se deciden a renovar el anticuado elenco de hoy. Déjanos tus comentarios y nos vemos en el próximo borlote.